Hola, soy Diego García Chigaloba, soy Río Primero y soy embajador del país de Kiribati en el modelo COP, que significa Consejo de la Esparta, un modelo de Naciones Unidas donde venimos a representar cada delegado y embajadores de un país y defender su postura. En mi caso, la isla de Kiribati se encuentra a pocos kilómetros de Australia y es el primer país que será afectado por el cambio climático que se dice que en menos de 30 años podría desaparecer. Este es el segundo modelo que participo, participé en la COP del año pasado pero sin embargo cada vez que participo nos encontramos con cosas nuevas con unas experiencias con un montón de países desde que empezaron las capacitaciones nos vienen preparando pero sin embargo cuando te llegas acá te encontras maravillas que a lo mejor no te esperabas y además te podés hacer muchísimos amigos que tenés intereses en común y podés compartir por un día y te podés sentir como si fueras un delegado de las Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.